Buenas tardes, saludos a la señora presidenta de la Comunidad 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 de la Comunidad. En el día de hoy nos corresponde el sector de la salud con una particularidad que dentro del sector de la salud convocamos a un grupo de médicos, enfermeros, técnicos, personas de la gestión de la salud que han estado involucrados precisamente en el enfrentamiento a la COVID. Y lo que planteamos es poder hacer un debate sobre experiencias, aprendizaje con relación a la COVID y sobre todo que de las propuestas, de las historias de vida de ustedes podamos un poco sistematizar. ¿Qué cosas debemos perfeccionar? ¿Qué cosas debemos mantener? ¿Qué cosas no se nos pueden repetir porque salieron mal y tenemos que desechar? Y a qué momento debemos aspirar en el perfeccionamiento de nuestro sistema de salud, que es una de las cosas que tenemos que darle seguimiento y potencialidades ahora en la misma medida que vamos ya pasando una etapa diferente de control de la pandemia para no quedarnos atrás. Para nosotros es un honor tener con nosotros a la gente Fernando. Que fue, que tuvo un rol protagónico en todo el desmontaje este que hicimos, de un intento más de desestabilización de nuestra revolución, de atentado contra el orden constitucional, contra la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Yo creo que todo eso cambió desde que nosotros pudimos presentar las evidencias que teníamos con un hombre modesto, sencillo, hijo de nuestro pueblo, médico además, que supo infiltrarse en las filas de enemigos y aportar en un momento decisivo esa evidencia. Gracias, gracias. Gracias, Fernando, y estás aquí con nosotros y puedes opinar también y dar tus criterios. Ustedes tienen la palabra a partir de lo que ha estado explicando el presidente libremente. Por favor, vayan levantando la mano los que quieran intervenir. Aquí tenemos desde hasta Cienfuegos. Cienfuegos, de Cienfuegos a Pinal de Arriba. Cienfuegos a Pinal de Arriba. Había algunos que vayan pidiendo la palabra. Bueno, estimado presidente, primero agradecer con humildad como trabajador de la salud y pertenecer con orgullo al Ministerio de Salud Pública. Y estar aquí en representación de los miles de trabajadores de nuestro país que se han trabajado con motivación, con convicción, con consagración y además con coraje y valentía ante esta terrible enfermedad. Creo que nuestro primer deber es agradecerle al Estado y al partido cubano el modelo de gestión desarrollado por el país, por el Ministerio de Salud Pública, desde mucho antes de que comenzara el primer caso. llamado a cumplir como objetivo fundamental la salud del cubano, la salud de nuestro pueblo y donde evidentemente se exigió, se convocó a todos los sectores de la sociedad y ahí es donde está la principal fortaleza, a cumplir con la responsabilidad social y no solamente social, sino política, con la responsabilidad sanitaria de un sistema de salud gratuito, sin distensión de edad, ni de sexo, ni de raza. Yo creo que esa es la principal fortaleza, donde está incluido además el sector de nuestros investigadores, de los compañeros de la innovación tecnológica y realmente contribuye para nosotros, que estamos muy agradecidos de estar aquí en representación de los trabajadores, pero sí felicitar a nuestro Estado, porque el principal logro que se ha obtenido en esta pandemia ha sido precisamente ese. Muchas gracias. Otro compañero. Bueno, yo voy a hablar en nombre de los servicios médicos de la Fuerza Armada. Yo tengo muchos representantes aquí, pero quería decir algunas cosas que valen la pena en este momento. Y más con el compañero presidente, el primer ministro y el resto del auditorio que nos acompañan aquí. Bueno, desde el día, es decir, los primeros meses del año 2020, que se nos asignó la honrosa misión de enfrentar esta enfermedad, nuestros hospitales, en una preparación rápida, comenzaron a impartirse una serie de elementos para enfrentar una enfermedad que no conocíamos. Nos íbamos a enfrentar a algo que, por supuesto, aparentemente alguien conocía de forma teórica, pero no conocíamos en la práctica lo que se nos ha avecinado. Al principio parecía muy fácil. Les hablo con toda sinceridad. Pero ya en los primeros diez días de empezar a enfrentar la COVID, por ejemplo, el naval con 120 camas en un hospital parcial, enseguida pasamos a hospital completo. Increíblemente el crecimiento de esa epidemia, que por demás es una experiencia para todos los profesionales y para todos los ciudadanos del mundo, es decir, de la humanidad, de Cuba, las enfermedades por vía respiratoria tienen un crecimiento muy rápido. Eso es lo primero que nos llevamos de experiencia. Y ya le digo, en diez días pasó el hospital, y valga la redundancia, hospital completo. Estábamos en una lucha contra, es decir, para ofertar servicios en varios perfiles que iban apareciendo a medidas que iba avanzando la epidemia. Me refiero a la atención al niño, a la atención a la embarazada, a la atención al adulto joven, a la atención al adulto mayor, a la atención al paciente dialítico, a la atención al paciente que necesite una intervención quirúrgica. Todo eso en una gama y en una serie de matices muy complejos, donde lleve implícito, recuerden, un hospital COVID que no se parece en nada a un hospital convencional, con pacientes solos en sala, sin su acompañante, dando un par de familiar, creando procedimientos afines, cuidando al personal de la salud, cuidando a los propios pacientes. Recordar que estos hospitales tenían pacientes sospechosos, contactos y pacientes confirmados. Al Hospital Naval le dieron la tarea inicialmente de atender las poblaciones de la provincia de Mayaveque, Artemisa y La Habana. Y gracias a la rápida diligencia de las instituciones de salud del Ministerio de Salud Pública de la provincia, enseguida se empezaron a abrir otras sucursales de atención para favorecer este enfrentamiento que, por sí, vuelvo y repito, el crecimiento era muy rápido. Tenemos que estar agradecidos de muchas instituciones y factores, ya sea del gobierno, del partido, como ya dije, de salud pública, del MININ y de las propias Fuerzas Armadas Revolucionarias. Nuestro personal ganó experiencia y tal es así que participamos con personal nuestro, y que valga la redundancia una vez más, en Arena Internacional, pero también tuvimos brigadas que fortalecieron en otras provincias este enfrentamiento, como en Santiago de Cuba, en Cienfuegos, en Ciego de Ávila, en Matanzas y en la propia banda. Y, modestamente, ¿no?, ayudando con nuestra fuerza y con nuestra experiencia a combatir esta pandemia. Yo no puedo dejar de resaltar, no, instituciones dentro de la misma Fuerza Armada como la Universidad de Ciencias Médicas Militares, donde cientos de cadetes aportaron, porque, fíjense, una sala COVID no es igual a una sala, como bien dije, normal. Una sala COVID lleva un compendio de enfermería bastante, es decir, fuerte e intenso. Asistentes integrales hay que descontaminar, hay que limpiar, hay que servir la comida. Los médicos, disculpen, que también tienen que estar ahí. Entonces, eso multiplicado por 25 o 26 servicios. Recordamos que al inicio de la pandemia, ya avizorando lo que se veía en otros países del mundo, como en Italia, en Estados Unidos, en China, ya el Ministerio de Salud Pública nos estaba pidiendo más de 60 posiciones de ventilación artificial. Cuando usted veía eso, decía, bueno, esto es imposible, esto es imposible. Yo como director, pero teníamos las posiciones ahí. Bueno, pues tuvimos que crear todas esas posiciones. Y hoy por hoy hemos logrado esos resultados en todas las áreas del país. Muy difícil, pero se logró. Simplemente yo, en nombre de los servicios médicos de la Fuerza Armada, compañero Presidente, yo agradezco al gobierno, al partido, a la Fuerza Armada, al Minim y al Ministerio de Salud Pública, que no hayan permitido ser protagonistas o parte de este protagonismo del enfrentamiento a la COVID-19. Muchas gracias. Yo creo que el pueblo cubano y todos nosotros tenemos mucho que agradecerle también a las instituciones de la Fuerza Armada Revolucionaria por el papel que jugaron. Los primeros hospitales, incluso por orientación de general de ejército, que se pusieron en disposición de la población cubana para enfrentar la COVID-19 cuando iniciamos el enfrentamiento a los primeros casos fueron precisamente los hospitales militares de un grupo de provincias. Ya ha estado todo este trabajo que ustedes desarrollaron, se convirtieron en hospitales referentes para todo lo que fuimos avanzando, todo lo que fuimos aprendiendo. Y no podemos obviar que en el momento más complicado, a mi modo de ver, que tuvimos en el enfrentamiento a la pandemia, que fue cuando estábamos en medio del pico pandémico y nos faltó el oxígeno, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Industria, por supuesto con el Sistema de Salud, hicieron cosas que hoy parecen imposibles que se hayan logrado para lograr los empates de oxígeno, el suministro, las prioridades en medio de todas aquellas tensiones que teníamos en aquello momento. Por lo tanto, yo creo que esto queda como un aprendizaje, queda como una lección también de que cuando todos nos unimos, cuánto podemos aportar unos a otros y cuánto podemos aprender unos de otros. Y por supuesto, da una visión distinta del papel que juegan las instituciones armadas en una sociedad como la nuestra, en comparación con el papel que no han jugado o que no ha sido similar en otras latitudes. Buenas tardes, Presidente y compañeros que nos acompañan. Yo creo que en primer lugar, desde aquí, vale la pena hacer un reconocimiento a nuestros jóvenes. Y hablo desde la perspectiva de los jóvenes, a los más jóvenes dentro de los jóvenes, que son nuestros estudiantes universitarios. Y le voy a transmitir tres experiencias que vivimos con nuestros estudiantes universitarios en nuestras instituciones y en nuestra provincia. Y fue en primer lugar cuando tuvimos una reunión que casualmente fue en el teatro de mi hospital con todos los estudiantes que recientemente se graduaban, cuando todavía no eran ni graduados porque todavía no se había podido hacer el acto de graduación. Y allí les estábamos pidiendo la disposición de ellos para que se incorporaran a trabajar sin un día de vacaciones, sin un día de descanso, porque ese día estaban trabajando ese día. Y yo tengo que decirle que no me sorprendió, sencillamente me motivó como el 100%, cuando les pedíamos que levantaran las manos para ver su disposición, el 100% de los muchachos levantaron las manos para empezar a trabajar. Pero lo más sorprendente no fue que levantaron las manos para empezar a trabajar, sino que ese día ya estaban dispuestos para hacer guardias. Hicieron guardias en nuestras terapias, hicieron guardias en nuestras salas, hicieron guardias en todos los escenarios donde hizo falta. Y tengo que decirle que no solamente hicieron guardias y se desempeñaron como médicos, sino también algunos estuvieron a la tremenda disposición de actuar como enfermeros porque necesitábamos en ese momento también reforzar el personal de enfermería. Nosotros somos una institución de 640 camas, un hospital general. Usted conoce, ha estado por nuestra institución y pues nada, un poco compleja, ¿no? Por todas las cosas de ser el único hospital de adultos que hay en el territorio. Y nos dimos cuenta que con la incidencia tan elevada, pues bueno, nos hacían falta mensajeros. En una conversación prácticamente de pasillo, de esa de intercambio de los principales dirigentes en el territorio, estuvo con nosotros el secretario provincial de la Juventud y le hago el comentario, ¿no? Porque necesitamos que los muchachos se incorporen a ver qué idea, qué iniciativa tienen ustedes. Al otro día, teníamos 40 jóvenes universitarios que además se distribuyeron de las dos universidades, de la Universidad de Ciencias Médicas y de la Universidad Carlos Rafael, a disposición del hospital. En un sistema de cuatro equipos de trabajo, diez todos los días, haciendo guardia, 24 horas. Y así pudimos resolver un asunto en el que nos permitía darle sostenibilidad a algo que para nuestras instituciones, en la vida normal, tiene una solución, pero en esta situación de emergencia no la teníamos tan clara cómo la íbamos a resolver. La otra experiencia que quiero transmitir, presidente, y bueno, el ministro que nos ha estado acompañando, es justamente la pregunta que usted hacía. Yo creo que para los que tenemos la responsabilidad de dirigir, la preparación para la dirección es muy importante. Aunque uno no se prepara para dirigir en situaciones tan extremadamente complejas, pero esto ha sido una verdadera escuela para la dirección. Y lo digo porque hemos aprendido a dirigir hasta los momentos en que no teníamos una gran incidencia. Y le transmito mi experiencia, que para mí que creo que ha sido la tarea más importante que me dieron, y fue cuando en Cienfuegos no había prácticamente incidencia de casos de COVID, y fuimos un equipo de trabajo a Ciego de Ávila, a Morón. A uno que me lo sorprende y hasta dice, bueno, podré cumplir con esta responsabilidad que nos han dado. Pero cuando uno piensa que es su pueblo, cuando uno piensa que es su gente, cuando uno se da cuenta que algunos son hasta nuestros hermanos, bueno, pues eso te da mucho más fuerza, mucho más ánimo, y yo creo que eso es lo que más le inyecta a uno la posibilidad de luchar hasta lo que uno más puede. Lo primero que yo tengo que agradecerle, presidente, es su sistema de trabajo. Y la posibilidad de emplear ese sistema de trabajo y aterrizar ese sistema de trabajo en nuestros lugares. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo sí creo que ha quedado como una experiencia. Y es la unidad de todos los entes ante el abordaje de un problema complejo. Nosotros cuando en agosto vimos una alta incidencia, con una compleja situación con el tema de oxígeno, que coincidían entonces estas dos situaciones en nuestro territorio en lo particular. Pero nos fuimos acompañados por los miembros del secretariado del Comité Central del Partido. En ese caso nosotros teníamos a Félix Duarte, quien fue nuestro secretario del partido. Pero teníamos a nuestra secretaria del partido a un lado, teníamos al gobernador detrás, teníamos al director provincial y a todo el mundo. No cabe duda que eso te da mucha fuerza. Eso te da una seguridad delante de esa gran tormenta de problemas que uno piensa que tiene que tener solución, porque tantas personas en función de un problema no podemos estar sin posibilidades de resolverlo. Y yo creo que eso, aterrizado a cada uno de los pedacitos de los escenarios donde nosotros nos desenvolvemos, es una de las lecciones que tiene que quedar para la vida. Pero cuando hablo de un sistema de trabajo en el que todos nos unamos ante la problemática, yo aprovecho la oportunidad también de seguir felicitando a los compañeros de las Fuerzas Armadas. Porque tuvimos una situación con los camilleros. Yo creo que esto ha sucedido en todas las instituciones de salud, con la gran incidencia de casos que estábamos asumiendo, cerca de 600 casos en nuestros cuerpos de guardia. Y cómo resolvíamos aquella situación. Y también en un momento se lo comentamos a la secretaria, inmediatamente se hace una llamada a la FARC. Y entonces ahí estuvieron nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas fungiendo como camilleros. Después de todo esto que hemos vivido, no podemos perder la oportunidad, también incentivada por usted, por nuestro propio Ministerio de Salud Pública, de convertir este momento tan terrible que vivimos, en ciencia. Hoy en nuestra institución hay un proyecto que está además atendido por el propio Instituto, el IPK, que está además aprobado ya, y que hoy está generando tres líneas de desarrollo doctoral para profesionales de nuestras instituciones. Y eso hay que promoverlo. Porque todo esto que hemos vivido, si no también le dejamos un pedacito de ese desarrollo profesional, nos va a quedar a lo mejor como un recuerdo no muy agradable, que realmente no ha sido agradable, pero del que seguimos, tenemos que seguir pensando para que no se nos repitan las mismas situaciones que se han podido repetir. Y además para poder aprender y poder entonces generalizar lo positivo en cada uno de nuestras instituciones. Y lo segundo, presidente, es que yo le voy a pedir permiso a mi ministro, porque nosotros tenemos acá dos álbumes que son de 42 postales que demuestran los rostros de la COVID en Cienfuegos, en el hospital. Y cuando uno ve los rostros de la COVID, de estos trabajadores, de estos jóvenes, de estos no trans jóvenes, porque también tuvimos a nuestros maestros, a nuestros profesores, también ayudándonos, enseñándonos, recordándonos las lecciones del H1N1, de todas estas cosas que también las tuvimos en cuenta. No vemos nada más en cada uno de estos rostros, que ese compromiso, que esa valentía, que a veces también ese temor, pero con esa responsabilidad que en la inauguración de nuestro hospital nos dejó bien claro una recomendación que ha sido más que una recomendación, una indicación de que nuestra institución siga siendo símbolo de la salud, la vida y la felicidad de nuestro pueblo. Y quisiera, pues bueno, poderse la entregar. Muchas gracias. Otro compañero. Decir ante todo que, bueno, tengo el privilegio de haber asistido cinco picos pandémicos. El primero fue en Turín, en el año 2020, cuando, acompañando también a nuestro amigo Carlito, que llegó primero que nosotros a Lombardía, en Crema, dirigimos aquella misión. Estuvimos en México, a inicios de este año, en uno de los picos pandémicos más complicados que tuvo el país. Y a nuestra llegada, y bueno, nos pidió nuestro ministro que nos incorporáramos inmediatamente y estuvimos en Matanza. Después estuvimos en Ciudad de Ávila y cerramos en Pinar del Río. Y le digo picos pandémicos porque estuvimos con un grupo de compañeros también en los picos pandémicos. Quiero, bueno, a través de mi intervención, bueno, que llegue también el reconocimiento a todos aquellos profesionales de la salud, miembros de la brigada de Henry Riff, igual que nosotros, que estuvieron también apoyando el difícil momento que tuvo nuestro país en estos meses que precedieron, que fueron más de dos mil, incluso muchos que se incorporaron de sus misiones a estar acá. Las misiones anteriores nos ayudaron con las enseñanzas que tuvimos a poder aportar en nuestro país. Yo recuerdo que la situación complicada que tuvimos con el oxígeno lo vivimos en Ciudad de Ávila. Y me acordé en aquel momento de una llamada que nos hizo Carlito cuando estábamos en Italia, de cómo los italianos trataban el tema del oxígeno como un medicamento y cómo le daban la dosificación de oxígeno, incluso lo tenían protocolizado, protocolo que él me envió. Bueno, en ese momento complicado en Ciudad de Ávila tuvimos que acudir y hacer memoria a aquello que aprendimos y no era nada, lo que hicimos solamente fue que al paciente que le correspondían tres litros por minuto, no ponerle 10. Nos ayudó mucho, por supuesto, toda la experiencia de un grupo de compañeros que nos acompañaron y también, por supuesto, todo lo que desplegó nuestro Ministerio de Salud, nuestro gobierno con los oxigenadores que ayudaron, por supuesto, con experiencia de utilización de oxígeno, por ejemplo, que se producía en Júcar y fue una situación, bueno, difícil y que pudimos enfrentar. De las experiencias que tuvimos en las misiones y pudimos aplicar, yo recuerdo que donde primero fuimos a un paciente pronado fue en Italia y cómo la pronación del paciente de manera oportuna ayudaba a salvar vidas. Bueno, cuando llegamos a Pinar del Río, ya en el recorrido de este periplo, con gran satisfacción, llegaba a los lugares que encontraba a todo el mundo pronado. Incluso como prevención para esa posible complicación de los pacientes con comorbilidades. Y como nefrologo, aprendimos también en Italia, lo aplicamos en México y después acá es la prontitud en el tratamiento de hemodiálisis a los pacientes afectados por la COVID-19. Y la COVID-19 también nos enseñó que no solo tienen enfermedades renales aquellos pacientes que uno sabe que ya están diagnosticados, es que hay enfermedades crónicas ocultas y que hay pacientes incluso que han debutado con la COVID-19 con enfermedades renales que después quedan con un daño crónico. Yo creo que esto fue de manera interesante y he intercambiado con nuestros profesores del Instituto de Nefrología. Bueno, agradecer inmensamente esta oportunidad que usted nos da y felicitar también a los jóvenes. Yo creo que es parte también del compromiso, de la valentía, del altruismo, del humanismo con que se forman los estudiantes jóvenes de medicina y creo que que deja ver que el futuro realmente está asegurado. Muchas gracias. Lo que no dijo Julito, presidente. Y bueno, llegando, como mucho, le dimos la tarea de ir dentro del equipo que iba a matarse. Y enfermó en matarse. Lo ingresamos en el IPK. Y el día que le iban a dar el alta me llamó y me dijo que hacia dónde iba que ya estaba listo para salir a otro territorio. Yo creo que también, yo sé que no lo iba a decir, pero fue más parte también de esa enseñanza. agradecer también este encuentro para poder compartir con todos mi modesta experiencia. Primero, como miembro de la brigada Henry Riff, que participó en el hermano país de México bajo la dirección del compañero Julio y posteriormente la regreso a cada patria. recuerdo que llegamos a un invierno crudo en México en pleno pico pandémico. México mostraba cifras de letalidad bien elevadas entre las primeras cinco en el mundo. Y nuestra llegada al país azteca fue como una inyección de energía a ese personal médico que ya prácticamente estaba casi cumplir un año de dura batalla contra la COVID-19. En poco tiempo nos preparamos y comenzamos codo a codo a trabajar con ese personal mexicano. Nos unimos junto a ellos y poco a poco salió el trabajo. Ya prácticamente con el tiempo vimos los resultados. Ya al cumplir los tres meses de la misión, ya aquellos indicadores que estaban tan elevados comenzaban ya a disminuir la letalidad por COVID-19 en este país. Ya al regreso acá a la patria llego a cada provincia de Mayabeque en un momento donde la provincia surgió un cambio importante. Como decía el coronel Julio al inicio, el hospital naval al inicio de la pandemia los pacientes de Mayabeque se dirigían hacia esta capital. Y en ese entonces por indicación el hospital Leopoldito Martínez pasó a ser el hospital COVID y comenzamos a atender nuestra propia población. En tiempos récord nos preparamos. Yo, un grupo de compañeros, colegas míos que también tuvieron misiones nacionalistas acá en la capital que fueron a Panamá, a México, preparamos desde el punto de vista primero como medidas de bioseguridad y posteriormente estudiando todos los protocolos de actuación y así salió el trabajo. Fueron duros meses de batalla pero lo logramos. Ya en estos momentos se muestra estabilidad en las estadísticas de la provincia y agradezco a todos los que estamos acá presentes, a los que no están por haber compartido esta vivencia. Muchas gracias. Quiero agradecer sobre todo a la obra inmensa de la revolución y al proceso revolucionario cubano y a la confianza de la agresión del país en la juventud cubana. Mis experiencias son múltiples. Comencé como médico en un centro de aislamiento atendiendo a los pacientes procedentes de otro país que cumplían su cuarentena acá en Cuba. Al comenzar el pico pandémico mi director del municipal de salud enferma de COVID-19 estuvo en una situación crítica, grave y se me asignó la tarea por la dirección provincial de salud de dirigir un municipio en un sector tan difícil que es el sector de salud pública y donde las condiciones higiénico-epidemiológicas del municipio iban en aumento. Realmente asumí la tarea porque la revolución es de valientes y necesita jóvenes dispuestos asumí la tarea con un consejo de dirección integrado solo por tres personas porque el resto de los compañeros estaban enfermos. Todos los médicos de Batabanó el 50% enfermó quedamos muy poco en el campo de Batá trabajamos noches incansables juntábamos los días con las noches a veces eran las 2 de la mañana y todavía estábamos tecleando estábamos buscando estábamos realizando encuestas epidemiológicas y sobre todo la atención primaria jugó un papel importante en el enfrentamiento a la COVID-19. Nosotros también atendimos pacientes críticos y graves pues cuando se reincorporó parte de la dirección de policlínico la dirección provincial determinó que yo debía asumir la dirección de un centro de aislamiento que creamos en el propio municipio a razón del aumento al aumento de los casos positivos de COVID-19. atendíamos alrededor de 200 pacientes diarios sintomáticos y asintomáticos positivos de la COVID-19 y pues nada los casos críticos comenzaron a aparecer y aparecer una sala de aislamiento con 77 camas un hospital atendido prácticamente por jóvenes todos los médicos que trabajábamos ahí éramos residentes de medicina solo dos médicos con diplomado en terapia intensiva el cual me incluyo teníamos un solo clínico y una pediatra el resto de los médicos eran residentes de primer y segundo año de la especialidad de Mejen decidimos de conjunto con la dirección provincial de salud crear una unidad de vigilancia intensiva las UBI y como no teníamos local y donde todo el mobiliario de la escuela lo habíamos concentrado en la biblioteca y el único local que nos quedaba disponible para la terapia y era más favorable la biblioteca nos cambiamos el uniforme nos pusimos ropa de trabajo y nosotros mismos mudamos la biblioteca todo lo que había para hacia otro lugar y una UBI de Batamanón una UBI con 10 camas atendida por residentes de Mejen donde atendimos muchos pacientes críticos y graves porque médicos residentes de primer año de Mejen ventilando pacientes abordando pacientes con seguimiento estricto de un paciente crítico no es nada fácil se le hace fácil a un especialista de terapia intensiva o a un residente de terapia intensiva porque es su día a día pero a un Mejen no se le hace fácil un solo médico de guardia en un centro con 77 camas 10 pacientes graves no es nada fácil es bien difícil pero las dificultades nos hicieron crecer y nos crecimos y nos crecimos llevo el proceso de vacunación la vacunación también nos ayudó mucho fue muy efectivo y los casos fueron disminuyendo se fue respirando más tranquilidad y bueno llegamos a tener que llevamos varios días sin pacientes positivos de COVID una población muy contenta de sus médicos porque no hay nada más favorable que tu médico de consultorio sea el médico que te salve en una terapia intensiva y pues nada le agradezco a la revolución a la dirección provincial de salud al compañero ministro que intercambió varias veces y que nos decía ten fuerza yo era muy joven imagínese 28 años dirigir un municipio un centro de aislamiento no es nada grato pero bueno nos vestimos de coraje de valiente como dice Buena Fe y sacamos al municipio adelante y pues nada ganamos la batalla y Cuba le agradece mucho a médicos jóvenes como tú que han demostrado esa valentía y ese nivel de preparación gracias como una enfermera vamos a ir a la experiencia de un enfermera la experiencia de nosotros en nuestro hospital fue un hospital de ortopedia que fue convertido en hospital de pacientes con COVID y pediátrico y pediátrico a doble reto fui jefa de una sala donde tenía 36 camas la primera el primer recibimiento fue de 28 pacientes de un hogar de ancianos donde teníamos que bañarlos darle la comida en la segunda etapa recibimos niños adolescentes el cual hicimos un alto trabajo con ellos hicimos de pantrista de camilleros bueno de todo que se presentó pero los pacientes salían muy ilesos muy contentos 10 meses tuvimos pantrista de la sala fue mi esposo que es licenciado en prótesis y ortesis del hospital Trampaí tuvo 10 meses de de ¿cómo se llama? de pantrista entonces en nombre del hospital de la dirección del departamento de enfermería le damos las gracias por estar presente aquí buenas tardes mi nombre es Jorge Rogelio Rodríguez Martínez jefe de servicio de atención a grave del viejo hospital León Cuervo Rubio en Pinal de Río transcurrió todo el año 2020 con una con un número de enfermos aproximadamente 750 casos solamente tres fallecidos y no veíamos la gravedad de la situación ni la magnitud de la situación que se nos venía en el futuro comenzó el mes de enero y comenzaron a aparecer las complicaciones y los casos graves y gracias a la unidad con que se trabajó dígase partido pueblo hospital ese viejo bastión de hospital fue que que fuimos capaces de superar y de mantener los indicadores de salud que mantuvimos casi todo el tiempo solamente dañados en los meses de agosto y septiembre que fueron los meses más difíciles de la pandemia pero fue una movilidad muy rápida un hospital clínico quirúrgico que no atendía niños hacía más de 30 años tuvo que atender a más de 300 niños un hospital clínico quirúrgico que donde no se había nacido nunca realizado una cesárea ni un parto nacieron 149 niños 15 cesáreas y 134 partos un hospital que comenzó con una dotación de camas en terapia intensiva para la COVID de 11 camas y 11 camas polivalentes tuvo que superar primero pasar a 19 camas y después a 42 camas con la misma cantidad de enfermeros con la misma cantidad de médicos es por eso que hablo de la ayuda si no llega a ser por la ayuda que nos ofertaron todos los municipios todos los intensivistas del municipio todas las enfermeras todos los médicos de la B Santa María no hubiésemos podido superar esta situación una vez más le quiero agradecer la invitación que me han hecho a venir aquí creo que es un reconocimiento también para todos los trabajadores de este viejo espigón llamado León Cuerpo Rubio y le puedo garantizar que vamos a continuar con este mismo trabajo y con esta misma fuerza ya el hospital está abierto ya empezamos a recuperar la lista quirúrgica esta semana y tenemos una parte del hospital dedicada también a la curva Muy bien Aplausos Llamela Yo creo que hay una lección importante en el manejo de las capacidades hospitalarias a los que en algún momento nos tocó ayudar a coordinar cómo cómo acostar cada noche los sospechosos y los positivos porque la línea de tiempo en el enfrentamiento de una epidemia es trascendental se nos va de la mano en horas sobre todo como ya se ha dicho cuando es muy cabalgante la situación aún cuando teóricamente hay lecciones de cómo hacerlo y qué bueno que como se ha dicho entramos a una epidemia preparado conducido y técnica y teóricamente estructurado los crecimientos fueron sobre la base de dónde y cómo se debe crecer de lo contrario habría sido anárquico desordenado caótico inmortal hemos tenido principios hemos tenido pero tener pactado cómo crecer como un acordeón en los en los servicios y cómo regresar a ese acordeón tan armónicamente como crecer es una lección aprendida yo tengo que decir que aprendí muchísimo en el caso de la ciudad de La Habana la ciudad de La Habana a la altura de abril del primer momento de la pandemia tenía un plan y tenía una organización pero recuerdo ahora mismo las batallas de cómo echar a andar la UCI y voy a usar el ejemplo de la UCI como un buen ejemplo primero con un agradecimiento a todos aquellos que pusieron sus instituciones y las pusieron no las paredes y las puertas y las ventanas sino pusieron a su gente pusieron a sus directivos pusieron a sus cuadros porque convertir cualquiera de esas instituciones en un hospital que es una institución de extremada complejidad desde todos los puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista organizativo fue corajudo sin embargo incluso para nuestro propio sistema allí dentro teníamos un hospital tenemos un tremendo hospital pero tenemos además una institución que permite desde el punto de vista pabellonar poder cuarentenar internamente y poder decir hasta aquí sospechosos hasta aquí positivos y cómo hacer cada una de esas de esas cosas posiblemente hemos tenido riquezas delante que ha sido la emergencia las que nos las ha visualizado correctamente pero estas cuestiones yo creo que deben quedar en el plan como nos hemos preparado para todas las cosas yo recuerdo en mi época de médico de familia cuántas veces hice un ensayo por una epidemia de cólera la camilla el cólera bueno desgraciadamente el mundo de hoy nos va a seguir teniendo situaciones complejas de ese tipo y yo creo que tenemos que incorporar en los planes la manera en que las grandes capitales provinciales que son las que estallan en mayor volumen tienen que tener capacidades pactadas organizadas que nos permitan hacer hospitales de emergencia los nuestros fueron exitosos no se puede decir de otra manera pero fue sobre la base del coraje fue sobre la base de la capacidad instalada en los cuadros en los directivos y como muchos compañeros han dicho poniendo a prueba a veces algunas veces nos decían ¿por qué nos harán caso? uno se preguntaba ¿cómo es que nos hacen caso? y nosotros decíamos alguna vez tenemos también la duda ¿no? de nos estaremos equivocando porque estábamos no improvisando pero sí arriesgándonos a hacer las cosas yo recuerdo ahora mismo el día que echamos a andar el hospital de la UCI estábamos enfrentando el brote del centro de ambulantes personas muy frágiles muy posiblemente más enfermos que todos y el ministro nos dijo en ese momento no se nos puede morir ninguno era el único lugar en la ciudad de La Habana donde podíamos ingresar de un golpe porque tener las camas donde podíamos ingresar los 87 pacientes de una sola vez y que no pasara nada entonces estas cuestiones yo creo que en ese momento la ciudad de La Habana la estructura de dirección el partido el gobierno permitió que muy rápidamente constructores y todo el mundo se sumaran a ampliar las capacidades creciendo y digo la utilización de la cama porque la Allende por ejemplo cuando empezó empezó con menos de 200 camas y la utilización de los espacios hospitalarios la utilización de las terapias intensivas en no dislocar los recursos donde no hayan los recursos humanos posibles esto nada más es posible por el capital humano que tiene el país yo creo que en un momento de reflexión como este hay que agradecer tremendamente la conducción que el jefe histórico de la revolución llevó a que nunca se dejaran de formar la cantidad de médicos enfermeras y profesionales y no podemos dejar de hablar de los estomatólogos los estomatólogos en esta temporada han servido para todo son los fisioterapeutas han sido todos los puestos de mando de prácticamente todas las provincias porque han sido gente dispuesta joven inteligente que se han sumado después del paso de todo esto nosotros ninguno de nosotros ni el sistema ni el país ni el mundo es el mismo tenemos que enrumbar la nave en un mundo complicado dificilísimo pero tenemos que enrumbar la nave en una reconstrucción también material de las estructuras hospitalarias esos búnker hospitalarios que han soportado el paso de este vendaval por arriba de ellos y de esa atención primaria que para que se crea que realmente es importante no solo es serlo sino parecerlo el consultorio como la bodega como la comunidad tiene que serlo y parecerlo para que los médicos y las enfermeras de la familia sigan siendo esas cosas por las cuales nos hizo Fidel y yo finalmente vuelvo al principio que suerte que tenemos el ejército que tenemos muchas gracias en cada una de las intervenciones que hemos hecho nosotros podemos ir a buscar todo lo que nuestro comandante en jefe dijo durante todo el periodo en que nos acompañó físicamente la profe Yamila hablaba de la medicina familiar bueno nosotros este año el 4 de enero cumplimos 38 años de la creación del programa del médico enfermero a la familia y que bueno que tenemos medicina familiar la medicina familiar nos ha permitido y me voy a ir un poco quizás del tema de la COVID pero sin dejar de estar relacionada con la COVID al tema de la vacunación y la colega de Cienfuegos hablaba de cómo se hace ciencia también con el profe Vicente el profe Finla del Instituto Finla de vacunas los compañeros del 6GB nosotros empezamos el tema de la vacunación desde abril del 2020 y comenzó con una intervención de Bamingo solamente la vacuna antimeringocórsica B y C en la ciudad de La Habana en los municipios Plaza y Centro Habana como un estudio piloto a ver qué nos daba y la ciencia vino a la atención primaria de salud donde mejor poder probar todos nuestros candidatos vacunales todas nuestras vacunas que nos fuera en nuestra población y con nuestros médicos y enfermeras de los consultorios médicos y enfermeras de la familia de ahí salió un fase 1 un fase 2 A B un fase 3 y nos permitió ir abriendo y hacer un fase 3 con lo que hicimos en La Habana nunca se había hecho en la investigación tener 31 sitios clínicos 48 puntos de vacunación 44.010 sujetos a vacunar que se dice muy fácil pero coordinar de que todo saliera de la manera que se hizo con dificultades menores o mayores con mejores condiciones en algunos municipios en otros con mayores dificultades tener 10 12 15 equipos básicos de salud involucrados en la evaluación de los sujetos de que participaran extraer sangre poner vacunas hacer análisis nos llevó y nos preparó para poder enfrentar lo que hoy usted sabiamente con la conducción que nos ha tenido en este tiempo poder seguir diariamente todo lo que como usted dijo los científicos han logrado y han podido salvar a este país con las vacunas que hemos logrado pero no se quedó en La Habana nos fuimos hacia en fuego con el ensayo clínico que hicimos Soberana 01 y ahí está el director provincial y estuvimos en cruce en Panmira abrimos dos sitios clínicos en cada uno de estos lugares y estar con la población nosotros hicimos un vacunatorio presidente en un centro recreativo nocturno en Panmira y ahí se vacunó la población sin ningún tipo de problema esa interrelación entre la población el personal de salud la ciencia nos llenó de mucho tanto en lo personal como en lo profesional y nos fuimos para los niños y entramos con el ensayo clínico en Juan Manuel Marquez que después se extendió a dos áreas de salud de la capital en Playa y Marianao y hoy tenemos vacunas para los niños y ese ensayo clínico de Cienfuegos nos permitió hoy poder empezar un refuerzo con Soberana 01 en nuestro personal de salud es decir que ha habido desde el pensamiento de nuestro comandante el concepto de intersectorialidad ha estado muy presente y mi segunda experiencia que quiero transmitirle tiene que ver con los laboratorios de biología molecular nosotros cuando empezó la pandemia usted sabe existían muy pocos laboratorios de biología molecular en el país y en La Habana teníamos el IPK y el Centro Provincial de Higiene que se creó se tuvo que transformar para crear el laboratorio de biología molecular llegamos a tener en la capital 12 laboratorios de biología molecular cada uno con una capacidad de procesamiento y nos enseñó a que tenemos que hacer epidemiología que tenemos que meternos en los lugares hacer un buen análisis un buen estudio y no mandarle a PCR a todo el mundo por hacer PCR que hay que hacer un buen estudio que hay que ver dónde están los casos dónde están los contactos qué es lo que está sucediendo y de esa manera poder gestionar la realización de estos PCR y poder gestionar la capacidad que tienen los laboratorios nos fue enseñando a hacer estudios nos fue enseñando a ir a cada lugar a cada comunidad a cada control de foco a cada institución y definir de verdad a quién le hacía falta el estudio del PCR y eso nos permitió también ir modificando los protocolos de actuación en cuanto a estudios en la población no fue fácil pero nos satisface lo que hemos hecho eso nos permitió además establecer una relación muy importante entre 12 laboratorios unos de las FARC otros de institutos de investigación de subordinación nacional el hospital a Mejeira por ejemplo de la misma biotecnología el 6GB el SIN el SIDEN instituciones que están creadas con otro objeto social y que se involucraron en la realización del diagnóstico de PCR ha sido muy satisfactorio y nos ha permitido crecernos tanto personalmente como profesionalmente gracias A la Naida Sí para que no sean solo los médicos ya había hablado la licenciada Llega Bueno reiterar las buenas tardes a todo el personal presidente y el resto de las personas que nos acompañan agradecerles por este intercambio que creo que más querido para todo el personal de salud yo creo que va a ser histórico también para nuestro sistema de salud Hay una historia para nosotros yo creo que para La Habana la profe Yamila en su intervención decía y fue cuando comenzamos pocos casos y aún pensábamos que nos iba a superar y decíamos ¿qué nos está pasando? ¿qué más podemos hacer? Con el acompañamiento de nuestro ministerio de salud pública nuestra dirección provincial que apenas nos preparábamos para poder iniciar este proceso con la apertura de nuevas camas de nuevos servicios en función de esto todas las noches decíamos ¿qué más vamos a ingresar? ¿dónde vamos a ingresar? ¿por qué se nos siguen enfermando nuestros pacientes? nuestro pueblo se me llama al consejo de defensa una tarde para que asumiera la mesa coordinadora o sea aquel lugar para coordinar casos de ingresos y poder darle vitalidad a nuestro sistema y al pueblo recibir la asistencia médica y momentos noches madrugadas muy duras acontecieron entonces teniendo en cuenta cómo hacerlo en aquel momento entonces comenzamos como decía la doctora Yamila con nuestros estomatólogos que en una madrugada los llamamos y acudieron a horas muy tempranas para decir estoy aquí ¿qué más tenemos que hacer? y comenzamos como decimos los cubanos como Pijirigua la antigua con una pizarra una silla un buró y empezamos a coordinar cada una de las camas cada uno de los centros y decir cada paciente que nos llamaban desde los municipios para poder ingresar y un sistema integrado además que nos permitía desde ahí poder modular toda la asistencia médica acá en la capital y al otro día tener que llegar a dar respuesta de cuántos pacientes ingresamos cuánto no pudimos ingresar realmente era triste y doloroso recuerdo aquella noche en que logramos ingresar a todos los pacientes de la capital y con tanta alegría llegamos al Consejo de Defensa y cuando nos preguntan cuántos pacientes se quedaron sin ingresar aún sin tener palabras para poder explicar solo lo resumí a los cubanos y dije cero hit cero carrera realmente habíamos logrado a La Habana ingresar a todos los pacientes y no dejar ninguno sin tener el soporte del sistema de salud verdaderamente y decíamos el papel tan importante también que han jugado todo el personal de salud pero también las enfermeras y los enfermeros porque somos de alguna manera ese baluarte que acompaña al médico aquel que le pone la mano al paciente pero que también le da esa satisfacción y esa alegría de poder reincorporarse a la sociedad la preparación también de cada uno de ellos ha sido importante porque junto como decía la doctora Mayra dábamos la atención médica en cada uno de los lugares también nos preparábamos para poder asumir nuestra vacuna para el pueblo que además de alguna manera aún teniendo déficit todo el mundo se volcó en función de poder brindar este servicio y agradecer en particular y usted presidente preguntaba de las cosas que que habíamos logrado y sin duda alguna creo que lo primero que le diría sería la unión del pueblo la unión de todos los sectores la unión de todos los sistemas no hubo una persona que no se pusiera en función de la epidemia y de poder ayudar al sistema de salud a seguir adelante la profe Yamila decía cuando se decidió montar la UCI el hospital más grande de la capital y del país y habilitando camas para poder tener nuestro personal nuestro pueblo y el personal de salud para dar la asistencia médica recuerdo la primera noche limpiando el hospital habilitándolo y junto a eso llegaron los primeros pacientes no había tiempo de vestirse no había tiempo de disfrazarse solo el tiempo era recibir pacientes y salvar vidas no había de otra y decidimos abandonar entonces en aquel momento el palo el cubo y ir al servicio a recibir los pacientes de momento un paciente pues llegando se nos descompensó y las lágrimas que brotaban lo que nos daba era fuerza para seguir recuerdo mi vice director de asistencia médica que acompañaba esa noche y solo preguntaba ¿cómo está el paciente? ¿cómo está el paciente? ¿se salva el paciente? y me volteé lo miré y solo le dije 120 con 80 96 de frecuencia paciente salvado realmente es duro algunos nos enfermamos en el camino y como decía nuestro ministro seguimos en la lucha y en el combate solo quiero agradecerle a todas las enfermeras a los enfermeros a los médicos a todo el personal de salud a aquellos que no son de salud pero que también nos acompañaron en esta ardua tarea decirle a usted presidente a nuestro ministro que usted tiene un pueblo de batas blancas presto a seguir la lucha nuestro comandante está hoy aquí y como se dice los agradecidos lo acompañan lo acompañaremos a usted y a nuestro pueblo para defender esta obra de la revolución que es la salud pública cuente con este aguerrido pueblo que sin duda alguna no defraudará lo que aprendió lo que es y será la conquista de nuestra revolución que es salvar vida sin duda alguna seguiremos adelante y lucharemos siempre por nuestra revolución por nuestro sistema de salud y por la salud del pueblo también primeramente darles las gracias al presidente al ministro y al ministro nuestro de estar en este evento y primero darle las gracias los elogios y el agradecimiento al pueblo de Cuba que creo que es el héroe indiscutible de nuestras luchas darle las gracias al ejército de Bata Blanca darle las gracias a los estudiantes de medicina que estuvieron en la labor de pesquizaje a nuestros científicos que brillantemente lograron los cinco candidatos vacunales a nuestros trabajadores innovadores a nuestras amas de casa al ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias al ministerio del interior en fin a todos los cubanos que tuvieron que ver con el tema de la pandemia oyendo a cada uno de los que tuvieron intervenciones le digo ustedes han tenido la oportunidad de estar en la primera línea de fuego que es la salud de nuestro pueblo por eso vuelvo y repito una vez más gracias y mi eterno agradecimiento a ustedes al pueblo y a la dirección de nuestro país yo no he hecho otra cosa que no pueda hacer un cubano un revolucionario un martiano y sobre todo en cada misión que nosotros hemos tenido y tendremos porque nos faltan muchas siempre llevamos a nuestro paradigma el hombre que nos guía que nos orienta pero sobre todo que nos da la fuerza en nuestro corazón para hacer lo imposible que es nuestro comandante en jefe muchas gracias si cada uno de los que estaban levantando la mano pudieran contar su experiencia las experiencias son incalculables yo en nombre también de mis compañeros y en nombre de los trabajadores de la salud agradecerles también esta oportunidad y que en las palabras de cada uno de ellos y en el compromiso de los principales cuadros que no están todos tampoco aquí del ministerio confíe en su tropa de la salud pública que seguiremos venciendo presidente yo solo quería aprovechar la oportunidad porque es increíble realmente es increíble y quería destacarlo cada una de las intervenciones que ustedes han hecho con qué modestia con qué profundidad yo incluso decía los verdaderos protagonistas agradeciendo cuando nosotros somos los que tenemos que agradecerles a ustedes porque realmente ustedes todo el personal de salud de Cuba junto a nuestros expertos y científicos son los grandes protagonistas que no solo salvaron vidas aisladas sino salvaron a un país y esa es la realidad y en esta oportunidad podría ser normal que muchos aprovecharon la ocasión para plantear los tantos problemas que tenemos objetivos en nuestras instituciones pero no ustedes prefirieron hacer historias de vida prefirieron contar sus experiencias generalizarlas y eso deja muy claro la grandeza de todos ustedes de ese ejército de Abadda Blanca y por eso coincido con la doctora ahorita como decía el comandante está aquí y el comandante estaría muy orgulloso de ustedes ustedes vayan tranquilos que estamos conscientes de los problemas y las dificultades además muchas han salido a flote en el propio proceso de enfrentamiento de la COVID y algunos casos se han arabado porque realmente también decía uno de los que intervino de que ha sido muy difícil a lo que han sido sometidos nuestras instituciones con esa carga tan grande pero el presidente indicó y ya estamos desencadenando ese proceso primero el grupo temporal de trabajo se mantendrá activo esto no ha terminado pero más allá que el trabajo que realizamos diario el presidente nos decía vamos a empezar y ahora analizar y discutir las experiencias que nos dejó todo este gran combate hay cosas que tenemos que reflexionar tenemos que ver cómo fortalecemos de verdad la atención primaria cómo continuamos fortaleciendo y ampliando nuestro servicio de terapia entre muchas cosas más y en eso de ahí se irán tomando decisiones en función de las disponibilidades de recursos pero tenemos muchas cosas que hacer por delante y creo que ustedes se lo se lo merecen realmente todo el reconocimiento de nosotros en nombre del partido la dirección del país y que nos compromete ante ustedes a continuar trabajando en la solución de esos problemas para que ustedes puedan continuar haciendo mucho y salvando vidas y representando nuestro país en el mundo como siempre lo ha hecho nuestro sistema de salud así que muchas gracias y muchas felicidades por la jornada también yo siempre cuando hacemos un análisis sobre lo que hemos vivido en este año y medio que ha sido tan largo y tan y tan duro pero también de tanto aprendizaje de reafirmación de convicciones de ratificación de potencialidades que nos da también capacidad para soñar y para proponernos empeños superiores pienso en las familias que perdieron a su gente más íntima a su gente más querida y por eso en días pasados cuando hablábamos de estos temas en la comparecencia de prensa siempre el primer pensamiento fue para para esa familia pero también eso lo tenemos que conjugar con el homenaje con el recuento como estamos haciendo hoy con ustedes que han sido junto a los científicos principales protagonistas de lo que hemos alcanzado entre todos como pueblo pero donde ustedes han jugado un rol importante y por eso nosotros somos los que tenemos que agradecerle a ustedes por el aporte y a ustedes también por haber aceptado este encuentro que nos permite también profundizar en todo un grupo de razonamientos de ideas de valoraciones alrededor de lo que la pandemia nos provocó y de la manera en que reaccionamos y los temas que tenemos que perfeccionar como explicaba el primer ministro hemos planteado los encuentros que tenemos con los científicos como parte del sistema de gestión de gobierno para ciencia innovación los vamos a mantener ya no solo para socializar y profundizar en los aportes de la COVID desde la ciencia sino también para empezar a adentrarnos en otro grupo de temas donde tenemos que hacer determinadas acciones determinadas valoraciones de proyección tratamiento de un grupo de enfermedades cosas pendientes cosas que nos detuvo o nos ralentizó la COVID y además de eso las propias enseñanzas de la COVID y ya si creamos un espacio todos los martes para reunirnos con los científicos lo podemos mantener igual que sesiones con determinada periodicidad del grupo temporal de trabajo porque todavía tenemos que seguir viviendo y ese es uno de los retos como vivimos la nueva normalidad sabiendo que está presente la pandemia y que el mundo está complicado y que nosotros tenemos muchos retos por delante estamos en un momento de control de pandemia pero tenemos que estar claro que esa caída brusca de casos a partir de los niveles que tenemos ya de inmunización de la población como resultado de la campaña de vacunación pues nosotros sí hemos tenido que inmunizar sobre la base de vacunación porque la cantidad de enfermos que hemos tenido no da todavía el 1% de la población estamos en los 952 y tantos mil eso no da el 1% por lo tanto aquí inmunizamos vacunando aquí el efecto rebaño ha sido menos que en otras regiones del mundo pero la pandemia está hoy hay lugares donde están los brotes pandémicos y donde se están rompiendo cifras de casos diarios incluso de fallecidos incluso países que habían tenido determinado éxito en la vacunación países que incluso habían vacunado antes que nosotros pues recuérdense que nosotros tuvimos que crear nuestras propias vacunas y por lo tanto hubo todo un proceso de investigación que nos llevó llegar un poco más tarde a la vacunación porque tuvimos que partir de como parte de ese concepto de soberanía investigar diseñar nuestra vacuna empezar todos los ensayos clínicos y atravesar cada una de las etapas que que se que exigen un proceso como como este y ahora el reto es ese cómo no volvemos a esa situación cuando nos estamos acercando también a los momentos de fin de año cuando hemos abierto fronteras se empieza a reanimar la vida económica y social del país ustedes dirían bueno si es la misma historia no no es la misma historia hoy estamos vacunados hoy estamos inmunizados yo quería compartir con ustedes como les había anunciado algunos temas en los que yo creo que tenemos que profundizar y tenemos que tener ya grupos de trabajo pensando dando opiniones hay que recoger los criterios también de las vivencias que tienen uno es el ingreso el ingreso domiciliario en el mundo está establecido el ingreso domiciliario como algo institucional incluso hay países que tienen estructura para el ingreso domiciliario si nosotros tenemos un sistema de atención primaria que es vanguardia en el mundo que tiene toda la concepción hasta el comandante nuestro ingreso domiciliario tiene que ser más efectivo y cuando tuvimos que acudir al ingreso domiciliario en medio de las condiciones de brote pandémico y con mucha afluencia gente no nos quedó bien en los primeros momentos y ustedes saben que hubo lugares donde incluso no llevábamos con la atención que necesitaba el ingreso domiciliario tiene que tener unos protocolos tiene que tener un grupo de visita sistemática tiene que tener capacidad de brindar los medicamentos y la atención a los pacientes aunque estén en casa tiene que comprometer a la familia con el seguimiento de los casos yo creo que ahí tenemos que profundizar y eso nos daría garantía porque fíjense los centros de aislamiento que yo no niego el concepto del centro de aislamiento que nos ayudó mucho pero los centros de aislamiento sobre todo cuando hay muchos casos que sucede que para abrir nuevas capacidades a quien tú tienes que tomar para las nuevas capacidades los médicos de la atención primaria entonces logras la institución del centro de aislamiento pero deterioras la atención primaria hay que ver el beneficio de eso en qué magnitud es la relación adecuada para mantener porque la vía lo que sí nos dice que además lo sabemos lo tenemos incorporado como parte de ese pensamiento fundacional del comandante jefe con relación a la salud que la atención primaria es nuestro eslabón más fuerte y ese tiene que darnos la capacidad para enfrentar también condiciones como la pandemia incluso la pandemia en los momentos más complejos no podemos desarmar la atención primaria para ir a otra a otros tipos de de ingresos que no siempre tenemos las mejores condiciones porque usamos infraestructuras de otros de otros organismos que no tienen las mejores condiciones y bueno ahora no se puede negar eso que se hizo porque eso en una primera etapa fue cuando la gente hablaba de que nada más que la pandemia tenía el iceberg la punta del iceberg y que por abajo estaban los casos y en nosotros no nos pasaba eso era porque nosotros con los centro de aislamiento incorporando los contactos los contactos de los contactos y los sospechosos esa parte de abajo del iceberg nosotros la cortamos nosotros cortamos esa transmisión nosotros nos complicamos cuando nos entraron las cepas las cepas nuevas que todavía no teníamos las vacunas para ir a grandes escalas después que tuvimos la vacuna las cepas también se fueron ese es otro mérito de las vacunas nuestras que las vacunas nuestras se aplicaron y han demostrado su efectividad con cepas de las duras o sea que no tienen duda de la capacidad que tienen para enfrentar esa esa cepa entonces esa relación de cómo perfeccionamos ingresos domiciliarios y la adecuada relación que tiene que haber entre el uso de los centros de aislamiento en las diferentes etapas de la pandemia con relación a la atención primaria yo creo que es un tema que tenemos que profundizar está el uso del oxígeno tenemos que ser más racionales con el uso del oxígeno pero fueron días muy tensos días muy tensos y un esfuerzo tremendo aquí también hubo varias experiencias con el tema del oxígeno yo creo que tenemos que profundizar en cómo usamos el oxígeno de manera racional pero tuvimos que importar de inmediato una cantidad importante que nos salvó el juego porque ya eran lugares que íbamos entre las plantas que compramos por un grupo hospital y los conversores hubo lugares que entonces ya los aislábamos no necesitábamos otro no necesitábamos suministrar el oxígeno y eso lo podíamos repartir en los otros o sea los hacíamos más autónomos en ese sentido y la otra experiencia que hay que tomar en cuenta fue organizar un puesto de dirección donde apoyaron mucho a los compañeros de la AFAR y otros organismos para el tema del oxígeno cuando hubo una complejidad puesto de dirección que todavía está funcionando y puesto de dirección que después del oxígeno se le fueron dando otras complejidades o sea que el concepto de puesto de dirección para complejidades para los temas más importantes trabajar de una manera más organizada más coherente más eficiente es también una experiencia que hay que compartir y yo creo que en algún momento cuando valoremos estas cosas habrá que escribir la experiencia de ese puesto de dirección y hacerla conocer a los territorios y a las diferentes instituciones hay que revisar independientemente de la eficiencia que tienen de toda la cultura que hay pero hay que revisar nuestras necesidades de unidades de cuidados intensivos y toda la tecnología en medio de las condiciones tendremos que seguir perfeccionando porque cuando empezamos el trabajo previo a la pandemia nos empezamos a dar cuenta que teníamos flujos invertidos o negativos los inversos no estaban resueltos en todo no todo el personal estaba formado para los temas de cuidados intensivos en estas cosas nosotros no colapsamos como otros lugares del mundo pero nos vimos muy tensos en cuidados intensivos en determinados momentos y bueno también hubo una proyección se convocó también a la ciencia y hemos hecho hemos fabricado ventiladores pulmonares de tres tipos para tres usos diferentes en el país y se están validando con un esfuerzo tremendo de combinación de científicos e instituciones estatales e instituciones no estatales pero yo creo que hay que darle una mirada a las salas de cuidados intensivos y a todo el sistema de cuidados intensivo una experiencia que ustedes plantearon como nosotros que tenemos desde tiempos normales capacidades de reserva bien establecidas porque es verdad que el país no puede montar un sistema de salud pensando en una contingencia de pandemia pero tampoco el país puede en medio de la pandemia entonces estar creando capacidad hay que tener un grupo de capacidades de reserva que las rotaremos su uso rotaremos el equipamiento como lo sabemos hacer desde tiempos normales para cuando tengamos que enfrentar otra pandemia hay un tema del cual nos alertaron aquí quiero combinar dos conceptos uno nosotros fuimos a dar solidaridad en la manera en que siempre lo hacemos y recuerden que cuando Lombardía era el epicentro estábamos en Lombardía después en todo un grupo de países y eso ha prestigiado muchísimo a la revolución a nuestro sistema de salud a nuestros médicos todo un movimiento internacional por declararlo premio Nobel pero también se aprendió mucho en esas misiones incluso bueno mantuvimos un encuentro con todas las misiones que venían y hubo cosas que fuimos incorporando a partir de lo que ustedes nos dijeron en las primeras misiones que recibimos pero recuerdo de aquellos encuentros que muchos nos hablaban los niveles de informatización de los procesos hospitalarios que habían visto en esos lugares hay que informatizar todos los procesos porque también con la informatización nos permite el uso más racional de los medicamentos en la misma medida que esa informatización va personalizando los casos va personalizando las complicaciones por lo tanto es un tema en que tenemos que avanzar y de eso se dieron cuenta los jóvenes de las universidades que estuvieron participando con ustedes sobre todo los muchachos de la CUJAE que tienen un pensamiento tecnológico y que incluso ya propusieron un proceso de informatización de la gestión completa de un hospital que están trabajando y es algo que le estamos dando continuidad y que en próximas sesiones de trabajo ellos nos presentarán y de igual manera eso hay que vincularlo con la gestión de las instituciones de salud y en particular de los hospitales de los policlínicos bueno aquí lo plantearon ustedes como una insatisfacción el procesamiento de los PCR de los diagnósticos y la información oportuna no hay cosa más desesperante para una persona y nos pasó no pocas veces una persona a la cual hacíamos PCR y a los dos o tres días no fueron el mayor número de los casos pero con un solo caso que pase nos empaña todo el esfuerzo una persona esperando para saber si es positivo o no dos días tres días para saber si se tiene que ingresar o no se tiene que ingresar eso no nos puede pasar eso tenemos que resolverlo y tenemos que lograrlo con una mayor agilidad para no provocar incertidumbre la protección del personal de salud eso mismo que pasó la historia de vida que contaba el joven de Batabano en varios lugares tuvimos eventos institucionales donde el personal de salud se nos enfermó tenemos que preservar al personal de la salud es básico la protección de ese personal de la salud para que pueda cumplir su misión que ya sabemos que es sumamente exigente y retadora en cuestiones como esto entonces tenemos que ver dónde nos falló por qué nos falló eso y qué nos llevó a esa a esa circunstancia porque además si el personal de la salud no tiene la percepción de riesgo y no se sabe proteger nos complica la vida una actitud irresponsable en una sala de cuidados intensivos nos complica la transmisión en ese lugar o nos complica la transmisión en un hospital y esos ejemplos los tenemos está el tema que planteaba la directora de la Habana de epidemiología los epidemiólogos son gente sumamente importante en estas condiciones y no tuvimos epidemiólogos a tiempo en todas las instituciones ejemplo Fran País con el esfuerzo que tuvo que hacer el hospital para reconvertirse en una atención ortopédica en el primer momento no tenía los epidemiólogos que le hacían falta porque los epidemiólogos son los que saben esto y son los que pueden organizar los flujos enseñar las medidas fundamentales son los especialistas son los expertos de estas situaciones casi que son habría que verlos como rectores en un momento de planificación del enfrentamiento para en el papel que juegan y con eso apoyar entonces con toda la otra potencialidad del sistema entonces tenemos que ver cómo está la formación de epidemiólogos por las diferentes vías posgrado pregrado especialidades las capacidades donde necesitamos plaza de epidemiólogos y que eso no nos falle que tengamos una red mucho más amplia más robusta que la que tenemos en estos momentos son los que nos ayudan a hacer los análisis de la transmisión son los que nos proponen las medidas más efectivas que podemos tener en ese mismo orden de cosas están las experiencias de trabajo comunitario hubo muchas experiencias de trabajo comunitario desde la comunidad vinculada a las instituciones de salud como pusieron ustedes ejemplo aquí y desde las instituciones de salud volcada a la comunidad que hicieron más efectivo todos estos procesos bueno la red de laboratorios de biología molecular que ha sido un hito en el desarrollo de la salud pública de nuestro país de tres laboratorios de biología molecular hoy tenemos en todas las provincias más el municipio especial de Isla de la Juventud ahora tiene que ser una red que se siga perfeccionando y que se siga ampliando yo creo que desde el primer momento los compañeros de salud y sobre todo el consejo científico fue muy preciso en trabajar todos los ámbitos trabajar el tema de la transmisión trabajar el tema de los enfermos trabajar la convalescencia desde que empezamos a tener los primeros casos ya se estaba pensando cómo había que estudiar la evolución de los convalescientes para después qué tratamientos efectivos tenían que tener los convalescientes y la gente nos quedaran con los menores niveles de afectaciones posibles yo creo que ese fue un análisis integral que realmente debemos mantener para todos los tipos de enfermedades bueno el sistema de gestión de ciencia y innovación que como yo he explicado fue más fácil desarrollarlo porque el sistema de salud tenía un sistema de gestión de ciencia y innovación sencillamente bien articulado bien interrelacionado y por lo tanto de inmediato empezó a dar resultados concretos en la atención a la enfermedad y aquí como ustedes mismos destacaron se valoraron muy bien los elementos necesarios de interdisciplinaridad y de intersectorialidad que son dos conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta los problemas complejos hay que abordarlos desde los diferentes saberes y en todos los niveles los niveles sectoriales los diferentes niveles de ejecución o de dirección que en Cuba son el nacional el provincial el municipal y el comunitario y entre todos los organismos que pueden aportar y se pueden interrelacionar está el tema de la vacunación y aquí me quiero detener por lo siguiente estábamos convencidos como veíamos que se estaba comportando el mundo que el país no iba a disponer de vacunas a nosotros nadie nos iba a dar vacunas ni íbamos a tener acceso a los mecanismos de vacunación todavía hay países en este mundo que teniendo dinero pagaron las vacunas y todavía no han recibido las vacunas para no hablar de los países que son un grupo grande que no han vacunado todavía ni el 1% de su población y no saben nunca cuándo les va a llegar una vacuna y por supuesto son los países más pobres que ahora con todos los conceptos estos que hay de las dosis de refuerzo tienen más alejadas las posibilidades de que puedan ser vacunados y hubo que ir a buscar una solución emancipadora y una solución soberana y la respuesta la dieron nuestros científicos y eso tiene un valor tremendo los científicos y ustedes los integrantes de nuestro sistema de salud nuestro ejército de Batas Blancas dieron la respuesta que el país necesitaba para poder controlar la pandemia y por eso yo lo he dicho categóricamente salvaron el país salvaron el país entonces esa es tener esa capacidad de innovación de que podamos dar respuesta y el valor que esto tiene fíjense que lo ha hecho un país agredido como ninguno en condiciones de COVID siempre hemos estado agredidos pero como ninguno en condiciones de COVID en medio una situación sumamente compleja hay países en el mundo que dedicaron millones a desarrollar vacunas y les salió mal yo les garantizo que nosotros no pudimos darle a nuestro sistema de ciencia para las vacunas ni más de 30 millones de dólares no hubo a 30 millones de dólares lo que se les pudo lo que se les pudo dar y trabajaron a pulmón con decisión y como aquel no quiere que le den tres tasas cinco ahora tenemos tres tres vacunas y dos candidatos vacunados y la gente decía no pero para qué tanto no no salió esos fueron los resultados que eran las investigaciones pero mírense lo que nos ha permitido entonces hacer protocolos diferentes con el convalesciente las diferentes combinaciones las diferentes combinaciones ahora para el refuerzo las tenemos tenemos aseguradas todas las que hace falta en nuestra población y ya tenemos y ya empezamos a producir y ya tenemos también la posibilidad de exportar vacunas y también de donar vacunas a países que en una situación compleja lo necesiten y podamos hacerlo y lo otro es el sistema de información y de comunicación social que se estableció una información sistemática integral profunda coherente y además transparente Cuba no ocultó datos sobre la COVID y mira que eran tratados de manipular ni de buscar Cuba ha dado los datos exactos yo creo que dudran es una expresión cuando uno habla de información de comunicación social a todos nos viene a la mente por ese papel sistemático que ha estado jugando en la información a la población se convirtió en un amigo de la gente y al que esperaba a todo el mundo para que se dieran las informaciones además lo hacía explicando profundizando alertando hemos vivido tiempos complejos tiempos duros pero también han sido tiempos de crecimiento de crecimiento como humanos como revolucionarios de demostración de las capacidades de nuestro sistema de salud de la vinculación con el pueblo una vez más la capacidad de resistencia de nuestro pueblo y la dignidad con que nuestro pueblo sabe superar las adversidades y ahora tenemos que mantener el control de la pandemia mucha observación no desmontar ningún sistema porque la pandemia está ahí y vienen estas situaciones con la apertura de las fronteras y la situación de fin de año y sobre todo un elemento en medio de la adversidad en medio de las complejidades sin dejar de reconocer esfuerzos compañeros tenemos que tener también capacidad para la crítica y la autocrítica cada vez que tenemos por mucha complacencia que pueda haber nosotros tenemos que alejarnos de la complacencia por muchos resultados que tengamos que podamos tener en un momento determinado ante un hecho nada más que sea contraproducente ante una cosa nos preocupe tenemos que tener la capacidad entre todos para criticarnos y no ponernos bravos porque en la crítica está el crecimiento además la crítica se hace desde la revolución y es para perfeccionarnos nosotros somos los primeros que tenemos un elevado criterio de todo lo que ustedes han hecho y tenemos que tener también esa capacidad entre todos nosotros para decirnos de frente las cosas que andan mal para criticar para asumir posiciones que nos lleven que nos lleven realmente a potenciar las soluciones que necesitamos porque si no nos vamos en la complacencia y con la complacencia entonces después empezamos a perder las ventajas que vamos teniendo en los logros que vamos alcanzando bueno una vez más reconocerles a ustedes lo que han contribuido a la patria a la revolución a nuestro pueblo una vez más agradecerles que hayan accedido a este encuentro que ahora hay que multiplicarlo con el resto de las compañeras y compañeros que no pudieron estar porque teníamos que hacerlo de una manera finita y una vez más el reconocimiento de las felicitaciones a nuestro ejército de Bata Blanca por lo que han logrado hacer y también por lo que estamos seguros que van a hacer en los nuevos desafíos que van a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video